El padrino del metal, Rob Halford Habló con Rolling Stone sobre la inducción de Judas Priest al salón de la fama del rock Leyenda, ¿estaréis de acuerdo en actuar con KK Downing y Les Binks? Hay que dejar de lado cualquier problema anterior, eliminar el bloqueo emocional y simplemente disfrutar de esta gran celebración Si no, cuando pasen un par de años pensaremos, ¿qué c***o por qué no lo hicimos? Pues sería muy grande veros juntos amigo Rob Es que son solo unas horas, pero durarán para siempre, ya lo hemos visto una y otra vez en el salón de la fama Vendrá, no vendrá, dijo esto, dijo lo otro, lo que importa es la música ¿Y tú qué piensas amigo KK Downing? No estoy seguro, no lo había pensado Será en noviembre y pueden pasar muchas cosas hasta entonces Se me pasó por la cabeza actuar con Judas Priest en la ceremonia cuando fuimos nominados Tengo un montón de recuerdos con ellos y me alegro especialmente por Dave Holland y Les Binks Que no estaban nominados la vez anterior que los Judas fueron candidatos Gracias por ver el video ¡Adiós! Gracias.